La Procuraduría General de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien proporciona información que lleva a la captura de Mario Buenrostro, presunto líder de una célula de la familia michoacana que operaba en la zona de los volcanes, íntimamente relacionada con la banda de los aboites. La Procuraduría ofrece en este caso un estímulo económico a quien pueda proporcionar datos para la ubicación y el paradero de esta persona, señalando que de las investigaciones que se han continuado realizando, hemos podido ya acreditar que esta persona tiene un vínculo propiamente con la delincuencia organizada, en este caso con una organización delictiva que tiene orígenes en Michoacán. El Procurador Alfredo Castillo señaló que aunque se tienen indicios de su paradero, no ha podido ser localizado. Buenrostro Quiroz encabeza esta organización que puede estar relacionada no solo con los casos de Tlalmanalco, sino también con otras células delictivas instaladas en municipios mexiquenses como Nazahualcóyotl y Chimalhuacán y del Estado de Puebla. A lo que nosotros referimos es que esta persona tiene vínculos con esta organización que tiene sus orígenes en Michoacán. En un primer momento, algunos de los puntos y las referencias que tuvimos fue la ubicación en esta entidad federativa. Nosotros hemos continuado las pesquisas y las investigaciones y hemos podido encontrar algunos expedientes en donde aparece el nombre de esta persona como abogado defensor. Lógico que eso no te convierte en un delincuente ni mucho menos, pero estamos haciendo un seguimiento. Tenemos estas células, lo que nosotros estamos buscando es dar con el paradero. Hemos estado recabando información, se han realizado algunos cateos y lo importante para nosotros en este caso es que solicitamos el apoyo de la ciudadanía para que el caso de la persona que lo llegue a ubicar o que tenga algún dato de manera anónima. El procurador mexiquense explicó que este hombre podría ser el eslabón necesario para reconstruir las redes que existen entre las organizaciones criminales que operan en esta zona de la entidad, por lo que se ha convertido en uno de los más buscados por esta institución. Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México.